Cuanto me bendice, tu amor sin condición Con todo lo que hice, tu gracia me arropó Y cambiaste mi corazón, veniste a tomar control De todos mis pasos, hoy tengo tu abrazo Y cambiaste mi corazón, veniste a tomar control De todos mis pasos Ya no vivo yo, solo tú, tú en mí Ya no vive aquel por el cual yo sufrí Ya no vivo yo, solo tú, tú en mí Yo tomé la cruz, te miré y te seguí Y preparas la mesa delante de todo lo que siempre me quiso herir Me sientas en ella, no importa si fui lo menospreciado y lo vi No miras de donde vengo, cambiaste mi rumbo Cambiaste mi mente y mi vida, cambiaste mi mundo Y cambiaste mi corazón, veniste a tomar control De todos mis pasos, hoy tengo tu abrazo Y cambiaste mi corazón, veniste a tomar control De todos mis pasos Ya no vivo yo, solo tú, tú en mí Ya no vive aquel por el cual yo sufrí Ya no vivo yo, solo tú, tú en mí Yo tomé la cruz, te miré y te seguí Mis manos quedaron limpias Y mi corazón no es puro Sin falsedad, sin engaño Mi camino contigo es seguro Guárdame y líbrame Jamás seré avergonzado Mi aflicción ya se fue Todo lo has cambiado Todo lo has cambiado Cambiaste mi corazón, viniste a tomar control De todos mis pasos, hoy tengo tu abrazo Y cambiaste mi corazón, viniste a tomar control De todos mis pasos, hoy tengo tu abrazo Y ya no vivo yo, solo tú, tú en mí Y ya no vive aquel por el cual yo sufrí Y ya no vivo yo, solo tú, tú en mí Yo tomé la cruz, te miré y te seguí Y ya no vivo yo Cristo vive en mí Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Tu hijo amado soy Redimido por tu sangre Ya no vivo yo, ya no vivo yo Ya no vivo yo Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no vivo yo, ya no vivo yo Y ya no tengo temor Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús Jesús y mi rey De tu gran amor cantaré Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Y ya no tengo temor Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Rey Mi Rey De tu gran amor cantaré 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 de tu amor Cantaré de tu pasión Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Y mi Rey De tu gran amor De tu gran amor cantaré Jesús Jesús De gloria en gloria te veo Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti Tú y Dios Cuán buen alfarero Quebrántame Transformame Boldéame a tu imagen Señor Señor Quiero ser más como tú Ver a la vida Como tú Satúrame de tu espíritu Reflejará el mundo tu amor Y quiero ser más como tú Y quiero ser más como tú Ver a la vida Como tú Satúrame de tu espíritu Y reflejará el mundo tu amor De gloria en gloria te veo Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti Quiero saber más de ti Mi Dios Cuán buen alfarero Quebrántame Transformame 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 Moldéame a tu imagen Señor Quiero ser más como tú Ver a la vida Como tú Satúrame de tu espíritu Y reflejará el mundo tu amor Y reflejará el mundo tu amor Yo quiero ser más como tú Ver a la vida Como tú Satúrame de tu espíritu Y reflejará el mundo tu amor Moldéame de tu espíritu Mor medicines Overnad Na, 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 na 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 En mi corazón hay una canción, que demuestra mi pasión, para mi rey y mi señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción, que demuestra mi pasión, para mi rey y mi señor, para aquel que me amó. Hermoso eres mi señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida, y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres mi señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida, y el anhelo de mi corazón. Y el anhelo de mi corazón, eres tú, señor. En mi corazón hay una canción, que demuestra mi pasión. Para mi rey y mi señor, para aquel que me amó. Hermoso eres tú, amado mío. Hermoso eres mi señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida, y el anhelo de mi corazón. Tú eres la fuente de mi vida, y el anhelo de mi corazón. 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 Te conocí por eso yo. Dime, ¿qué fue lo que viste en mí? Que yo no lo pude ver. Y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes. Y si lo sabes, yo también quiero saber. Me hice para ser amado, que viste en mi corazón. Mi vida la cautivaste, divino Dios. Y yo, sin ti nada soy. 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 Sin ti no hay vida. Te conocí por eso. No entiendo, si todo me descalificaba. Si no eras tú lo que yo pensaba. Que aún así me abrazaste, tú me salvaste. Y aquí estoy. Contándole, diciéndole al mundo. Yo fui sacado de lo más profundo. Que por tu camino me quedo. Y no retrocedo. Es que no puedo. Imaginarme un mundo sin tu favor. Es que no quiero. Dejar de cantar de tu gran amor. No puedo. Pues no tendría donde ir. Yo me refugio en tus brazos. Que lo sepa el mundo. Sin ti no quiero vivir. Y yo... Sin ti nada soy. Sin ti a dónde voy. Sin ti no hay vida. Sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo. amusement. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y dime que fue lo que viste en mí, que yo no lo pude ver. Y quizás nadie lo sabe, solamente tu lo sabes. Y si lo sabes yo también quiero saber Que hice pa' ser amado Que viste en mi corazón Mi vida la cautivaste Divino Dios y yo Sin ti nada soy Sin ti a dónde voy Sin ti no hay vida Te conocí por eso Yo decidí tomar la cocina, abrazarla fuerte Yo decidí seguirte por cantarte y por creerte Si puedo sentirte aunque no pueda verte Voy a vivir por fe y no a vivir por suerte Y es que no importa que me vituperen Que por mí se alteren Pero no detienes la obra que haces en mí Por eso no vivo sin ti Es que no quiero Imaginarme un mundo sin tu favor Es que yo no quiero Dejar de cantar de tu gran amor No puedo No puedo Hoy no tendría a dónde ir Yo me refugio en tus brazos Que no sepa el mundo Sin ti no quiero vivir Y yo Sin ti nada soy Sin ti no hay vida Sin ti no hay vida No hay vida Te conocí por eso Yo Sin ti nada soy Sin ti no hay vida Sin ti no hay vida Te conocí por eso Sin ti no hay vida 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 Gracias por ver el video